Una mujer sin vida y al menos seis personas lesionadas fue el saldo que dejó una carambola en la que estuvieron involucrados un autocompacto y dos camionetas en la carretera Uruapan-San Juan Nuevo. El accidente se reportó al filo de las 14 horas, cerca de la empresa Gas MG, hasta donde acudieron paramédicos de diversas corporaciones, tanto de Uruapan como de San Juan Nuevo, para otorgar ayuda. En el lugar, los socorristas confirmaron la muerte de una fémina, además de que auxiliaron a seis lesionados y los trasladaron a un osocomio de la región. Hasta el momento se ignora la identidad de la fallecida y de los sobrevivientes. Se pudo apreciar que las unidades siniestradas son una camioneta Ford EcoSport de color gris, un vehículo Honda del mismo color y una camioneta Toyota de doble cabina, esta última luego del encontronazo terminó volcada. Elementos policiales cerraron la circulación, mientras que los agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado se dieron cita para emprender las correspondientes diligencias, dando por iniciado la respectiva carpeta de investigación.